Un rockstar te cuenta todos los detalles del avance del capítulo 2 del anime ReZero temporada 3. Subaru Natsuki es un estudiante corriente de preparatoria que conoce a una hermosa chica de pelo plateado de otro mundo que lo rescata. Para devolverle el favor decide quedarse con ella, pero el destino con el que carga la muchacha es mucho más pesado de lo que Subaru puede imaginar, por fin ha llegado el momento. Subaru regresa de la muerte una vez más para la temporada 3 de ReZero, Starting Life in Another World, que ya comenzó oficialmente su transmisión en Crunchyroll. Un año después de su victoria, el polvo apenas tuvo tiempo a asentarse antes de que se levante nuevamente con otra crisis, la temporada 3 de ReZero, Starting Life in Another World. Contará con un total de 16 episodios a partir del 2 de octubre de 2024, comenzando con un especial de 90 minutos. El arco del ataque ocupará los episodios 1 a 8, antes del arco del contraataque de los episodios 9 a 16 a partir del 5 de febrero de 2025. Aparentemente irritada por haber sido nombrada como la bruja de la envidia, la medio elfa siguió discutiendo con Subaru, bajando su guardia, y dándole la oportunidad a Fel de robarle su insignia. Enojada, la chica culpó a Subaru por ser cómplice. Subaru pasó por el callejón para pensar e ignoró a los matones, pero ellos terminaron asesinándolo. Subaru volvió a su primer encuentro con Kadomon. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.